Los estudiantes de Educación Social han celebrado el Día Internacional de esta disciplina. Es la primera vez que se celebra este acto que guarda un sentido simbólico... ...pero que a su vez ha estado teñido de un gran tono reivindicativo. Una titulación muy relevante, muy importante a nivel nacional, a nivel internacional... ...pero especialmente en Ceuta tiene unos matices que la hacen muy peculiar... ...y por el contexto que tenemos en Ceuta, multicultural, con una gran necesidad de trabajar en el ámbito social... ...yo creo que su papel es muy importante en una ciudad como Ceuta... ...y creo que es muy importante que ellos se sientan reconocidos y valorados. Una titulación que sin embargo ha registrado en los últimos años un paulatino descenso. Quizá una de las causas que podrían explicar este descenso es el hecho de que cuando terminan... ...difícilmente encuentran muchas veces salidas laborales. Y por ello la principal demanda de la jornada ha sido un mayor apoyo institucional. Reivindicamos tanto a las instituciones locales como nacionales... ...que se tengan en cuenta las necesidades de la ciudadanía... ...y su derecho a tener profesionales a su servicio. Unos profesionales sobradamente formados, enteramente comprometidos... ...y siempre rigurosos y apasionados. Pero no solo de reivindicaciones ha ido la jornada... ...la otra cara ha sido la del compromiso. Queremos cambiar la sociedad ayudando a la ciudadanía. Queremos desarrollar cuotas de libertad con nuestro trabajo... ...y queremos el progreso de la sociedad. Podemos hacerlo y por eso pedimos nuestra oportunidad. Un compromiso lanzado al vuelo para hacer visible... ...que el papel del educador social es imprescindible y necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!